Muy buenas tardes, hoy nos encontramos en la localidad de Riachuelo, tour del Tarahui en la fiesta del Guizo. Bueno, seguimos desde esta hermosa localidad, acá en Riachuelo, nos encontramos con el señor Intendente. Nos va a contar un poquito, hace cuánto se realiza esta fiesta y las expectativas que tiene con esta edición. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos antes que nada. Gracias. Estamos comenzando a vivir la vigésima edición de la fiesta del Guizo de Arroz, con números musicales, la elección de la reina y sobre todo el concurso gastronómico de cocina de Guizo de Arroz. ¿Y por qué hizo de Arroz? Porque rescatamos la historia de Riachuelo, ya que Riachuelo fue conformada por ciudadanos que vinieron de Valencia a España y ellos trajeron semillas de arroz y plantaron por primera vez arroz acá en Corrientes en el año 1910. Entonces, una forma de recordarlos y de comentarles a nuestros hijos, nuestros nietos, cómo es la historia, surgió este concurso y es una fiesta multitudinaria. ¿Hace cuántos años se viene realizando esto? ¿Desde cuándo más o menos? Sí, desde el año 2000 y tuvimos que dos años no poder hacerla por la pandemia, por eso esta es la vigésima edición. Empezamos como algo muy pequeño, en el predio de la Capilla Santa Librada, luego pasamos al Club Riachuelo y esta es la primera vez que hacemos en este predio, porque la verdad que queremos que la gente esté cómoda, que tenga un estacionamiento amplio. También por cuestiones de seguridad, si es necesario, ante una descompensación de una persona, poder acceder rápidamente a la ruta y a la atención primaria de la salud. Y por último, ¿cuáles son sus expectativas para esta edición? Bueno, la verdad que las expectativas prácticamente ya están siendo colpadas, podríamos decir, o cumplidas, al ver tantas familias que se están acercando, ver los concursantes trabajando. La verdad que quiero agradecer y felicitar a todo el equipo municipal, también al gobierno de la provincia que apoya esta iniciativa, y a cada uno de los emprendedores, productores, empresarios, que nos apoya para que esta fiesta pueda ser con entrada libre y gratuita. Bueno, señor Martín, muchísimas gracias por la entrevista, le agradecemos mucho. No, por favor, muchas gracias y felicitaciones por la carrera que han elegido. Bueno, gracias, así seguimos con la fiesta del guiso. Llegó el momento de conocer quiénes son los competidores en esta fiesta del guiso de arroz. ¡Acompáñanos! Continuamos desde esta hermosa localidad de Riachuelo, nos encontramos con el señor. Gustavo. Gustavo, ¿de qué localidad es? De Corrientes Capital. ¿Hace cuánto que participa en esta edición del guiso? El primer año yo, por lo menos. ¿Cuántos son en su equipo? Cinco. ¿Qué expectativas más o menos tiene para esta edición? Y que salga chico al guiso y que le guste a la gente. Alguien de Tío Apurado, obviamente. Bueno, seguimos de la localidad de Riachuelo, nos encontramos con el señor Daniel. ¿De qué localidad es usted? De Corrientes Capital. ¿Qué plato viene a presentar esta noche en esta...? Venimos a presentar un guiso exótico de chivito ahumado. ¿Hace cuánto que participan en esta fiesta? Esta es la segunda edición que participamos acá en Riachuelo. La verdad que muy a gusto con la organización, cada día va avanzando mejor esto. ¿Qué expectativas más o menos tienen para estas fiestas? La idea es compartir, compartir con la gente y estar siempre prendido a la gastronomía. Así que lo que Dios quiera y que salga lindo, que salga lindo el evento sobre todo. ¡Gracias!